Tiene la palabra la señora diputada Natalia González. Gracias, Presidente. Bueno, nosotros desde nuestro bloque no vamos a acompañar esta reforma procesal que si bien tuvo algunas modificaciones a raíz del reclamo de los organismos de derechos humanos, no deja de ser por eso menos inconstitucional y mantiene en esencia los contenidos para los cuales fue pensada y elaborada, que es incrementar la vigilancia y las atribuciones del Estado sobre las garantías de las personas. Y acá la miembro informante con un discurso de querer convencernos de que este código procesal nos haría salir de un sistema judicial y de corte inquisitorio a un sistema más republicano, quiere disimular con esto cómo vienen funcionando los sistemas acusatorios provinciales. Por ejemplo, incluso en su propia provincia, en Jujuy, donde ahora estudiantes que defienden los bachilleratos están siendo criminalizados y enfrentan un juicio entre los cuales se encuentra una compañera nuestra, concejala de la provincia, utilizando como herramienta el código provincial que es casi un código paralelo al código federal que acá quieren aprobar. por eso, como ya planteó mi compañera, desde el Frente de Izquierda insistimos y sostenemos la necesidad de que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que sean revocables, que se implementen los juicios por jurado y terminar con esta casta que reparte sus fidelidades con el poder de turno, con las fuerzas de seguridad e incluso con la embajada de Estados Unidos. No nos cansamos de decirlo, los privilegios que tiene esta casta, que ayer también lo mencionábamos alrededor del caso de Lucía, con dietas abultadas, eximidos del impuesto a las ganancias, alejados totalmente de la vida de las mayorías populares, utilizan ese poder justamente en arbitrariedades contra el pueblo pobre. Y de aprobarse este código procesal, se decía también que va a estar en el marco del nuevo futuro código penal, que no hace más que buscar aumentar la criminalización de la protesta social, por eso también rechazamos este código. Y esta reforma, en una muestra de un gran cipayismo, fue presentada por su autor, Borinsky, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde él es juez y es becado. Es decir que más allá del debate en la bicameral, quienes están detrás de todas las reformas que el gobierno impulsa a la justicia 2020, es el propio Departamento de Estados Unidos. Entonces, como ya se ha dicho acá, no vamos a acompañar este intento de legalizar los ejércitos de infiltrados, de legalizar la implantación de pruebas que ya sabemos en nuestro país se viene haciendo y con esta reforma se busca legalizar. Se habló acá de la mayor habilitación de las prisiones preventivas, no sólo ante peligro de fuga y entorpecimiento, sino por el solo hecho de tener la sentencia condenatoria en primera instancia. O lo que también han mencionado otros diputados, la posibilidad de juzgar dos veces el mismo hecho. Las nuevas atribuciones que busca esta reforma, como por ejemplo la posibilidad de que sea sometido a ruedas de reconocimiento un acusado sin su abogado defensor. Además de incorporar algo muy grave, que es la figura del colaborador o la figura del agente encubierto, figuras que mi compañera Miriam Bregman ya en el año 2016 había rechazado en esta Cámara. Y que tenemos la triste noticia en estos días y confirmación de que por supuesto no es una política de infiltrar a gente sólo de este gobierno, sino del gobierno anterior, como se ha confirmado con la gente Balbuena, que durante 11 años ha hecho de periodista infiltrándose en organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Y este agente encubierto, que sería un miembro de las fuerzas de seguridad, estaría bajo la denominación o la asignación de nada más y nada menos que el Ministerio de Seguridad. Es decir, Patricia Bullrich, la misma que estos días, quiere avanzar con la legitimación y la legalización del gatillo fácil y de la disposición a matar de las fuerzas de seguridad con la utilización de armas de fuego. Es decir, que es parte de la misma política de criminalización y de mayor represión. Y el último elemento que quiero tomar es también el delito de flagrancia que viene a utilizar como recurso esta reforma que también nosotros como bloque hemos rechazado en su momento. Y lo quiero destacar porque en su momento, en soledad, rechazábamos la utilización de la flagrancia y que después se confirmó que fue utilizado arbitrariamente, como quería el gobierno de Cambiemos, en la intervención, en la pull-off y en la persecución a los pueblos originarios donde luego fue desaparecido y asesinado Santiago Maldonado. Así que, señor Presidente, es por esto que rechazamos este intento de que el gobierno tenga las manos libres para avanzar contra las libertades democráticas y no vamos a acompañar este proyecto. Gracias. Gracias, señora diputada.